Música Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, siempre es un honor conversar con, para mi, el peleador mas humilde del mundo, como dicen del mundo mundial, Leo, siempre eres un tipazo, mano, muy humilde, con los pies en la tierra, compadre No, muchas gracias, no, así me enseñaron mis padres, así yo me siento, no lo hago nuevo porque como que yo quiero, así yo me siento, este, y así siempre voy a ser Eso me encanta porque la verdad lo comprobamos, siempre va a ser un hombre muy humilde, pero de raza, de bien al galgo, su jefe seguramente se lo enseñó Rafael Rivera, pelea nuevamente en la zona de Califas, California, y bueno, como siempre el estelar, ¿qué esperamos de esto? Una gran pelea, Rafael Rivera, aún no mucha gente lo conoce, pero yo sí lo conozco y es un gran peleador, fuerte, tiene dos pérdidas, pero ha sido contra rivales de nivel contra Joseph Díaz, perdió, y se juega los 12 rounds, la aguantó todos los 12 rounds, este, y también contra Joel González, fue pelea como un juez se la dio a Rivera, y otros dos jueces se la dieron a él, y estuvo muy cerrada la pelea, pero sobre eso que dije, que es un gran peleador, un guerrero que viene para frente y aguanta mucho, o sea, va a ser una pelea, no, va a ser una pelea fácil, ninguna pelea es fácil para mí, siempre todas las peleas son duras no más que uno cuando se sube al River Ring, tiene que ser todo lo que trabaja en el gimnasio, y ahí es donde uno la gana Fíjate, lo de Rafael Rivera, agregando un poco, derrotó a Wilfredo Papito Vázquez Jr., campeón mundial, tiene 26 victorias, 17 por la vía del cloroformo, dos derrotas, y nunca ha sido noqueado, es un rival muy complicado el tijuanense, porque la gente eventualmente no comprende lo peligroso que puede ser un rival, sobre todo cuando va por todo, en este caso creo que tú tienes más que perder que él Sí, sí, claro que sí, yo soy campeón, él viene con esa oportunidad que se le está dando, él no tiene nada que perder, incluso tiene mucho que ganar él viene con esa oportunidad, y esos son los más peligrosos, porque vienen con todo, con esa hambre de ser campeón del mundo Leo, hablando un poco de lo que vi en redes sociales, estabas poniendo fotos de Chavillo, de Morro, e inclusive pidiendo a gente que si tuviera la oportunidad de mostrarte fotos de esos tiempos de amateur, te las mandaran Pero yo me voy un poquito más adelante, del 2006 que debutas para acá, ¿cómo ha cambiado tu vida, mano? Ah, no, bastante bien, antes no tenía nada, nos corrieron de mi casa, fue evacuado, no teníamos palgadas a veces, cosas así y ahorita ya todo diferente, ya tenemos palgadas, tenemos ya mi propia casa, que mi mamá siempre quiso pues siempre teníamos la preocupación de que no teníamos para pagar la renta, para pagar los biles y ahorita nada, eso ya ni una preocupación de esa, gracias a Dios, gracias a la gente, a todos los fans que me apoyaron y gracias a Dios ahorita no sufrimos nada de lo que sufrimos hasta el 2006 ¿Qué memoria tienes tú de esos tiempos? La más difícil que pasaste en ese momento pero que hoy dices, caramba, ya lo recuerdo como una anécdota y ya gracias a Dios la libraste Sí, los tiempos que me recuerdo son cuando nos quedábamos sin luz en la casa, nos quedábamos sin luz, sin gas no teníamos ni para cocer agua, ni para comprar leche, a veces íbamos a vender botes para sacar, para comprar sopas vendían sopas de 10 por un dólar y eso es lo que comíamos para comprar un galón de leche con conflays que le regalaban a mi mamá del WIC o gente le regalaba, esos fueron los tiempos que yo me acuerdo que pasamos en la noche hasta oscuros, no teníamos para, como dicen, teníamos que comprar veladoras para esa era nuestra luz y esos tiempos son los que me recuerdo pero ahorita ya nada de eso, gracias a Dios La gente dice que esos momentos duros seguramente te han hecho tan generoso y tan amable porque la viste muy difícil pero ahora sin duda eres un hombre que ayuda Sí, sí, claro que sí, yo como yo ya pasé por todo, todo lo que he sufrido, yo sé que lo que sufre la gente mientras yo puedo, cuando yo miro a gente que necesita ayuda, que la pueda ayudar, yo la ayudo y eso me nace, no porque yo quiera enseñarle a la gente eso, sino me nace, a mí me sale y yo no le ando diciendo a gente lo que hice ni nada de eso, yo lo hago como que me nace y que gente sepa El amor de tu padre es incondicional hermano, me dijo tu jefe ahorita, dice sabes que, me pegó muy duro la quimio pero la voy a suspender dos semanas para estar con mi hijo en la pelea digo Leo, entiendo que tú adoras a tu padre pero la verdad que tu jefe se la ha partido contigo Sí, sí, claro que sí se la ha partido y por eso cuando lo miro yo caído, cuando lo miro sufriendo a mí eso me tumba, me tumba bastante, me pega, como dicen los padres, los hijos de uno, la mamá es lo más grande que uno puede tener y mirándolo sufrir a ellos y mirándolos caídos es lo peor que le puede pasar a uno, lo tumba, no tengo más cabeza más que estar pensando en él que ojalá que se recupere y sí, se puso muy mal hace poco por la quimio, casi él dice que sentía que se estaba muriendo, estaba sudando, sus ojos estaban bien rojos y yo no sabía qué hacer, me desesperé pero gracias a Dios lo calmaron, se le dieron vitaminas y se recuperó un poquito y ahorita ya está aquí y dice que va a suspender la quimiotera por un poquito Le mando un beso a don José, tú sabes que quiero mucho a tu jefe, yo le digo el jefe de jefes Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal y si no te gustó también ¡No puedes jugar boxeo!